Este día se dio a conocer por medio de una conferencia de prensa que en el departamento de Sololá se han registrado tres casos de enfermedad neurológica aguda sospechosa del síndrome Guillain-Barré. Estos casos se registraron en la parte de la Boca Costa, colindante con el departamento de Xuchitepeque. A través de la dirección departamental de redes integradas de servicios de salud de Sololá, continúa efectuando acciones de vigilancia con respecto a la enfermedad neurológica aguda con sospecha de Guillain-Barré. Ante lo cual pues informamos a toda la población que a nivel nacional se han reportado 51 casos, de los cuales 39 pacientes están en proceso de recuperación, 9 pacientes hospitalizados y 3 pacientes fallecidos. Con respecto al departamento de Sololá, actualmente tenemos notificados tres casos, dos corresponden a menores de 15 años y una paciente de 57 años. Los pacientes captados en los centros de salud son dos menores de edad y uno de mayor de edad, quienes están siendo tratados en el hospital de Mazatenango. Los tres casos son relacionados con la Boca Costa. Tenemos una señora de más de 15 años, es decir, una de 57 particularmente, quien está siendo tratada en el hospital de Mazatenango. En el sentido de la captación de casos es importante que toda la población sepa que los servicios de salud están atentos a la captación de los casos. Las medidas de prevención son las que deben de enfatizarse. Según el registro del Ministerio de Salud a nivel nacional, se registraron 51 casos positivos, 39 pacientes en proceso de recuperación, 9 hospitalizados y 3 fallecidos. La enfermedad neurológica aguda sospechosa de Guillain-Barré no es contagiosa de persona a persona, reportó desde Sololá para Canal Antigua Henry Escobar.